A continuación, tenemos a Nabila Freyer de la Universidad Latina de México, con su ponencia las raíces en el lado equivocado de sus vidas, los jóvenes retornados y deportados de Estados Unidos a Guanajuato. Gracias. Doctor, ¿me permitiría compartir mi presentación? Bueno, antes de empezar, quiero agradecer a Ariel el esfuerzo de organizar este congreso y en las circunstancias en las que estamos viviendo, porque eso implica, además de aumentar el estrés, aumentar o triplicar el esfuerzo, y bueno, en este trabajo yo voy a discutir los casos de jóvenes que pongo entre comillas generación o entre interrogaciones, si es generación 1.5, porque no estoy como muy clara de ese concepto, aunque nos ayuda a identificar a los jóvenes que se movieron o a los niños que se movieron de México. Perdón. Sí. Este, para comentarle, no sé si tiene su presentación, tal como lo le están mostrando, es en el modo de, con sus notas. Ah. Entonces, este, no sé si, si no hay problema en eso, pues así la podemos ver, o este, es en el modo... Sí, no importa, en realidad. Ok, perfecto. Entonces, bueno, pongo entre interrogaciones si es generación 1.5, porque eso se refiere a los niños que emigraron y crecieron en Estados Unidos, pero cuando regresan no está muy claro si son 1.5 o son 1 o qué son, ¿no? Lo que yo busco mostrar es que realmente están migrando a México, un país que les es desconocido, viviendo las experiencias que tiene cualquier persona al migrar por primera vez a un país que es nuevo. Y para hacerlo, discuto los límites explicativos de los conceptos de migración, de retorno y de transnacionalismo para explicar el movimiento de estos jóvenes de norte a sur. Bueno, entonces, ¿por qué cuestionamos la categoría de migración, de retorno? Mejor sí se las voy a poner normal. Ah, no, perdón. ¿Por qué cuestionan la categoría de migración, de retorno? No, en la literatura se define al migrante de retorno como aquel que regresa a su país habitual de residencia después de vivir un periodo razonablemente largo en el exterior. Y los casos que aquí discutimos son exactamente al revés. Son gente que regresa al país al que técnicamente nacieron después de residir toda su vida en el exterior. Y entonces, esta conceptualización nos deja de lado toda la experiencia vivida por estos jóvenes, como señalaba Lucía o como acaba de señalar Ariel en sus presentaciones, toda la experiencia vivida y toda la socialización realizada por estos jóvenes a Estados Unidos, en Estados Unidos. ¿Y por qué los vínculos transnacionales? Algo que nosotros descubrimos en este proyecto, como acaba de señalar Ariel en su súper interesante trabajo, es que los niños que fueron llevados por sus padres a Estados Unidos mantienen una estructura de vinculación con México mediada por sus padres. Sus padres son los que vivieron, residieron en México, tienen vínculos en México, tienen redes sociales en México y se fueron a Estados Unidos para... Y entonces el contacto con México está mediado por sus padres. Al instalarse en México tienen que restablecer toda esa estructura de vinculaciones y considerando a México como un país de destino. Entonces, todo lo que plantea la literatura de transnacionalismo aquí se me revuelve porque ya no tengo claro cuál es el país de origen, si residieron toda su vida en Estados Unidos y cuál es el país de destino. Entonces, ¿cómo construimos este argumento? Entonces, hicimos un trabajo en 2018 aprovechando las redes sociales ante la dificultad de localizar a los dreamers o a lo que se consideran dreamers y documentados y, bueno, y en realidad jóvenes en Estados Unidos. Hicimos un cuestionario con 40 reactivos que distribuimos en grupos de Facebook a través de Sorby Monkey y tuvimos 75 cuestionarios respondidos y solamente 41 fueron respondidos de manera completa. En México lo distribuimos a través de Dreaming México y tuvimos 30 cuestionarios respondidos, 20 de manera completa. Hay una ventaja y una desventaja. Uno cae en el grupo que está enfocando, pero cuando deja las preguntas abiertas, se genera un problema porque los chavos no reflexionan o no quieren reflexionar o por alguna razón no contestan los cuestionarios completos. Y hicimos 19 entrevistas semestructuradas en México con jóvenes retornados y deportados en León, en San Miguel Allende y en Celaya. Bueno, León es la ciudad más grande, San Miguel Allende es una ciudad que demanda servicios bilingües porque siempre ha tenido una alta comunidad de expatriados estadounidenses y entrevistamos a 35 personas en Estados Unidos con la ayuda de las casas Guanajuato. ¿Y por qué escogimos Los Ángeles, Chicago y Dallas? Bueno, en realidad yo no lo escogí, lo escogió el Instituto de Atención al Migrante porque son los lugares donde tienen las casas de migrantes. ¿Cuáles son las características sociodemográficas de los jóvenes que respondieron? En la edad, el rango es de 18 a 30 años, a más de 30 años solamente. En México tuvimos 37% de respuesta, en Estados Unidos solo 16, pero los rangos mayoritarios en Estados Unidos son jóvenes de 18 a 28 años y en México son de 20 a 30 años más o menos, ¿no? Hombres y mujeres en Estados Unidos respondieron mayoritariamente las mujeres, en México respondieron mayoritariamente los hombres. No puedo explicar por qué o quizá por qué están casadas y no saben qué va a ser de ellas si las deportan y qué pasa con sus maridos y con sus hijos que nacieron en Estados Unidos. El nivel de estudios, el 40% tiene high school terminado, el 12% de los que contestaron en México tienen GED, que es equivalente a escuelas técnicas, el 12% también tiene un Associated Degree, el 15% llegó a ir a la universidad y el 15% tiene los estudios concluidos. Entre los que están en Estados Unidos, más o menos el 35% tiene una licenciatura y solamente el 6% tienen grado de maestría. Llegaron mayoritariamente a Estados Unidos entre los cero, bueno, no sé si es mayoritariamente como 40% llegaron entre cero y cinco años a Estados Unidos, vivieron en la situación migratoria, los que están ahorita en México vivieron 74% como indocumentados, solamente 17% regularizó su situación y 9% estaba protegido por DACA. El tiempo vivido en Estados Unidos es entre 10 y más de 16 años, en la mayoría de los casos en las dos columnas. ¿Cuáles son los escenarios y las características de los jóvenes migrantes que se encuentran en México? ¿Por qué se regresaron? Aquí les pedimos que señalen todas las que valían. su padre o su madre ya estaba en México, deportaron a sus padres o los deportaron a ellos. El 30% regresó para estudiar, aquí hay que recordar que DACA se implementó en junio del 2012, entonces muchos de los que regresaron en los años anteriores, hasta alrededor del 14%, regresa para estudiar entre el 2011 y 2013, casi el 46% regresó entre 2011 y 2013 y entre 2014 y 2017 regresó el 30%. Aquí es interesante, si usamos esta estadística con los migrantes laborales, empiezan a regresar a partir de la crisis. Entonces, aquí hay un punto que destacar. Yo construí, basado en Casarino, tres escenarios de retorno. Casarino propone el retorno planeado decidido por los actores que les permiten ahorrar tiempos, ahorros, etcétera, para reiniciar la vida en el país de origen, o el retorno forzado, que es el punto, en el otro punto, los que son deportados y no tienen posibilidad de planear el retorno. Y hay una, en estos casos, hay una cosa que yo llamo retorno obligado o retorno intermedio, en el que la deportación de algún miembro de la familia propicia el retorno del joven. Los casos paradigmáticos aquí, el retorno planeado es el caso de Igor, que es un joven de 28 años que vive en León, vivió 23 años en Estados Unidos, regresó porque el proyecto migratorio de sus padres incluía regresar a México como familia, ya tenían una casa en León que compraron desde Estados Unidos, y realizaron todos los trámites para atraer sus pertenencias de la forma más tranquila posible. Para él, la experiencia en Estados Unidos fue quitar la oportunidad de viajar, perder la oportunidad de tener vínculos con su familia, no haber conocido a su familia inmediata, y, bueno, querían regresar para poder convivir como adultos con los abuelos, uno de los abuelos se murió, y, entonces, eso propició, aceleró el regreso a México, ¿no? Para Diana, una chica que cuando la entrevistamos tenía 32 años, vivió 20 años en Estados Unidos y regresó en 2011 porque deportaron a su papá. Entonces, su mamá y ella se quedaron seis meses más para ahorrar, para vender sus cosas y para poder tener un retorno más o menos planeado, pero no es exactamente el retorno de Igor, y regresaron a la casa de los abuelos en León y después de, antes de poder rentar una casa. Actualmente trabaja como vendedora en los outlets, los que conozcan León, donde venden los zapatos que se fabrican localmente y estudia en una universidad privada. Entonces, ella pensó que, o piensa que una de las ventajas es tener experiencia en la cultura en Estados Unidos. Pero cuando regresó se volvió una desventaja, ¿no? Porque en México se tuvo que, lo que ella dice es bajarse de su nube para adaptarse a los sueldos bajos, a que la gente aquí es muy conservadora a chocar con las expectativas de vida que tenía porque ella es una mujer que tiene tatuajes visibles y entonces la discriminan en los lugares de trabajo, la discrimina su propia familia y tiene muchos problemas para lograr insertarse. El retorno forzado es el Serafín, todos los nombres los cambié, perdón, se me olvidó decir eso, es un chico que él sí terminó toda la encuesta completa y me mandó una carta contándome su historia migratoria, no sé exactamente dónde vive, tenía tres años de haber sido deportado de Estados Unidos, se lo llevó su mamá a los dos años cuando se divorció de su papá y vivió 20 años en Estados Unidos. En México tenía miedo de regresar porque está acostumbrado a la imagen mediática de Estados Unidos de la guerra con las drogas, no sabía qué esperar y tuvo que vivir un proceso de adaptación súper apresurado para poder aprender a vivir en México. ¿Cuáles son los principales problemas vividos en el regreso? El primero es la lengua, el segundo es el choque de los valores y la discriminación y el tercero es la seguridad personal. Aquí no hay que perder de vista que los procesos de adaptación o de migración o de adaptación o de integración, como lo llamaba Lucía en la mañana, son procesos muy largos que van acompañados de largos periodos de depresión debido a las dificultades vividas, debido a la pérdida de certezas y también a la caída en los niveles de vida. Entre los temas fundamentales que señalan es que al regresar descubren que el dominio de lengua que tenían no es suficiente para poder vivir y trabajar en México y viven discriminación por hablar con acento, por no comprender las bromas que les hacen los primos o la familia y México pasa de ser un país idealizado por ser el originario a ser un entorno hostil que se tarda en tiempo en comprender y volverse y con el que tarda en tiempo también en volverse se vincular entonces Igor relata en su choque de valores con las tradiciones de su familia el primero fue el idioma el segundo fue la cultura porque cuando hablaba español en Estados Unidos el idioma que él hablaba ya no es el mismo de aquí entonces apenas trataba de hablar aquí inmediatamente lo señalaban y lo estigmatizaban en que tú no eres de aquí tú eres de allá no entendía los albures no entendía las frases en cómo se manejaban ciertas cosas aquí y también choca con los valores tradicionales de León aquí es importante señalar que León es la quinta ciudad más grande y más industrializada de México sin embargo tanto Igor como Diana tienen las mismas dificultades para para poderse insertar y para tener una vida tranquilamente abierta que no es bien aceptada en en León ¿no? la transición de Serafín es como mucho más fuerte porque se tiene que acostumbrar a ver las casas con tinacos en el techo al señor que anuncia el gas sonando la campana o recoge la basura al transporte público con la gente colgando y aquí es el que el que funciona y empieza a construir un sistema de alteridad más interesante porque él divide a los mexicanos de México de los mexicanos de Estados Unidos ¿no? Constantemente toda su familia y todos lo está limitando en decir deja de pensar como americano eres un mexicano tuvo un problema de lenguaje también y y eso le dificultó el poder tener una 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 inserción más 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 leve pues ¿no? La familia es una espada de dos filos porque como ya han señalado también en las mesas anteriores la el primer el primer soporte de apoyo para que se puedan integrar son las familias y pero las redes sociales están limitadas y son las mismas redes sociales que propiciaron la salida de los padres en primer lugar entonces viven como una una un proceso de inserción por etapas en lo en lo que ellos van construyendo su propia red de vinculaciones con México la discriminación familiar la la discriminación familiar es la primera fuente de de limitaciones para que se puedan integrar ¿no? el que les estén señalando constantemente tú no eres de aquí deja de hablar con acento deja de pensar como si estuvieras allá y México no es el país tampoco políticamente que los acoge porque no hay ninguna política específica para atender sus necesidades ¿no? no se han identificado tampoco las necesidades específicas que tienen para conseguir un trabajo para conseguir una casa para que sus papás consigan un trabajo entonces la familia se tienen que apoyar en un primer momento en la familia que es la que le da la información básica y la que los recibe en la casa al mismo tiempo van construyendo esta diferencia entre cómo funcionan los mexicanos de México y cómo funcionan los mexicanos en Estados Unidos los mexicanos de México todo el tiempo se están entrometiendo en su forma de ser en su forma de hablar en su forma de vestir o en sus tatuajes hemos encontrado como varias etapas en el proceso de adaptación a México o de migración a México la primera se acompaña de depresión ¿no? una vez que superan la depresión el sentimiento de integración aumenta conforme aumenta el dominio del idioma cuando conocen las reglas para conseguir un trabajo cuando pueden contar con cartas de recomendación para moverse de un trabajo a otro cuando aprenden a rentar una casa y a ubicarse en el espacio cuando pueden recuperar su identidad ¿no? y su ciudadanía por la falta de políticas para los jóvenes como señala Victoria C o como señala Mateos o como han señalado ustedes al menos en la política educativa cuando crean sus propias redes sociales más allá de las de su familia que tiene que ver también con el trabajo cuando encuentran a gente que son como ellos y cuando aprenden a que tienen la libertad de movimiento eso es algo que señalan en casi todas las entrevistas aquí me puedo mover me puedo salir de León puedo viajar y aprenden a reconocer a México como un país bonito la diferencia y bueno también aprenden a integrar esa idea de ya no son mexicanos de Estados Unidos y ya son mexicanos de México siguen manteniendo los dos sentidos de pertenencia entonces en conclusión aquí al discutir estos casos en términos de migración de retorno no funciona de manera adecuada no solo porque ellos no ven a México como el país en el que imaginaron realizar la vida que sueñan pero tampoco tienen claro cómo mirar al futuro en el país al que técnicamente pertenecen no tienen vínculos y no los construyeron y por eso yo cuestiono la idea de transnacionalismo para poder ayudarnos a explicar las experiencias que viven estos jóvenes y casi todos dicen en las encuestas si me puedo regresar me voy a regresar ellos las problemáticas que fundamentalmente señalan pues se refieren básicamente a las que vive cualquier persona que ha migrado o se ha ido a vivir o se ha ido a estudiar a un país que no es el suyo y que tiene que adecuarse al paisaje y tiene que aprender a moverse y tiene que aprender a abrir una cuenta de banco y aprender a tener una identificación legal y los casos presentados son jóvenes que no tuvieron contactos transnacionales con su familia los contactos y los vínculos siempre fueron mediatizados por los papás entonces eso eso les hace construir un sentimiento de pertenencia ambiguo ¿no? en el que están integrándose al proceso de ser mexicanos en México cuando ellos fueron y crecieron y son mexicanos Estados Unidos ¿no? y básicamente es todo muchas muchas gracias Ana Vila por este trabajo que ya veo hay mucho en común con lo que estamos trabajando este por acá ya verás el momento de las preguntas yo creo que por ahí gracias a ti Gracias.